Muy buenas optimistas, aquí estamos en la vegan house, 8 de la mañana, David por ahí, que se cree que es verano, pero no, vecinos por ahí levantándose por la mañana, yo en pelotillas, y bueno, metiéndonos a 4 grados, en el agüita fresquita, uff, quería que empezara el vídeo, de esta forma, mirad, acabamos de pegarnos los barbies, pegarte los barbies, se me están poniendo los huevos como cacahuetes, los barbies tienen una ventaja y una desventaja, lo más jodido del agua fría es el cambio de temperatura, entonces, eso, con el cuerpo caliente flipas, está fresca, pero luego es verdad que el cuerpo como ya está un poquito más caliente, como lo que hace cuando estás en agua fría es hacer efecto de calefactor para calentarte rápido, pues digamos que está un poquito más caliente, entonces es una forma también un poquito de hackearlo, pero bueno, vamos a, vamos a quedarnos aquí un poquito, y nada, pues empezamos con un nuevo videoblog, yep, ¿cómo vamos? bueno, ya son las 3 de la tarde, me miro, me miro como si tuviese un reloj, nada, mañanita, pues como siempre las rutinas, subiendo, editando vídeos, no había mucho que contaros por aquí, así que nada, ahora simplemente, pues contaros, estoy en el coche de Marta, Marta es, es mi ex, si me seguís aquí de mucho tiempo, pues sabéis quién es, que, bueno, básicamente había dejado el coche al otro compi que tenemos en casa, que todavía no ha aparecido por aquí, algún día le sacaré, el que no es vegano, pero come vegano, porque está en la vegan house, que, bueno, básicamente trabaja en un taller, y, y bueno, pues dejo el coche aquí Marta para mirar algunas cosillas, y que la habían tirado de la ITV, y ahora voy a ver si pasa la ITV en el coche, así que, nada, simplemente, aprovechame para comentar, porque hubo una vez un vídeo, que lo tengo en oculto en el canal de YouTube, porque luego me sentí mal después de ese vídeo, y me sentí mal por, por la situación en la que se quedaba, en la que se quedaba Marta, cuando ella al final, bueno, pues no es, no es culpable de nada, de, de la situación, de lo que haya ocurrido con, conmigo, ni nada, o sea, básicamente, ella y yo nos separamos, porque tenemos formas diferentes de ver la vida, ella al final, pues, bueno, en mi opinión, y como opino de todo el mundo, pues es una, una persona que está ciega y adoctrinada por la sociedad, pero como la gran mayoría de la gente, está en una hipnosis, y bueno, es, es tan, es tan grande la hipnosis, que aun teniendo a una persona consciente a su lado, no llegué a hacerla despertar, y bueno, pues básicamente al final, con el tema de si teníamos hijos en algún momento, y que educación íbamos a tener, pues era mejor que nos separásemos, al final la vida, es como tiene que ser, y te lleva por el camino que tiene que ser, entonces al final, es lo que tenía que ocurrir, yo necesitaba quizá este crecimiento, ella tenía que hacer su vida por otro lado, y la vida toma caminos distintos, pero sobre todo quería comentar esto, porque, ella sigue siendo mi familia, yo me casé con ella, sabiendo que ella iba a ser mi familia, sí o sí, por eso tomé esa decisión, yo lo tenía clarísimo, y así es, y así va a ser, otra cosa es que como pareja, pues al final tomamos caminos distintos, y el camino por donde va ella, pues al final siento que es como un lastre para mi camino, entonces, me tengo que ir hacia otro lado, ¿no?, que no me lastre, pero eso no implica que todo lo que yo la amo, todo lo que yo la quiero, y todo lo que va a ser para mí siempre, es como, puede pasar con, me pasa con mis padres, mis padres también comen animales, y también ven las cosas de otra forma diferente a mí, y no tienes por qué estar en sintonía con toda tu familia, pero no deja de ser tu familia, ¿no?, pues es igual, Marta no deja de ser, no deja de ser mi familia. Bueno, Marta, al final con Marta ha sido, he estado muchos años, he estado ocho años, y me he casado con ella, es alguien fundamental en mi vida, ¿no?, pero bueno, la realidad es que mi anterior exnovia Lara, también la siento mi familia, es verdad que ha sido más jovencito, y menos tiempo, me voy a parar aquí para conversar esto, y menos tiempo, pero para mí sigue siendo mi familia, porque, no sé, yo cuando empiezo una relación de pareja, que solo he tenido estas dos parejas, es porque voy muy en serio, ¿sabes?, y así ha sido siempre, y así lo voy a hacer, por eso yo llevo, cuando desde el 2020, estamos en el 24, yo llevo soltero desde entonces, conocí a una chica que me gustó y tal, pero, bueno, pues no, no, no era el momento, no era la situación, quizá no era la mujer, o sea, es decir, no pasa nada, pero yo no, he estado con un montón de tías con las que me he liado, he tenido sexo y todo eso, pero no me veréis a meter en una relación, tener una novia que no sea una persona que yo sienta desde el primer principio un enamoramiento, lo canteo, ¿sabes?, y si lo tengo la vais a ver, ¿sabes?, porque os lo voy a enseñar, porque yo soy como soy, yo lo muestro, pero eso, y al final, pues eso, las personas que de alguna forma están en mi piel, ¿vale?, porque yo, las dos, Lara y Marta, están tatuadas en mi piel, y dentro de nada voy a hacer un tatú de mi colega Elipe, que al final es mi hermano con el que llevo 26 años desde que nos conocemos, también le quiero tener en mi piel, porque también es mi familia, ¿vale?, mi familia quiere decir que es, las personas que siento como mi familia, no es de sangre, pero que si necesitan para cualquier cosa, iban a estar, ¿no?, y a mis padres les tengo, y me falta mi hermana que lo voy a hacer, mis sobrinos, pues seguramente también en algún momento, y bueno, básicamente eso, que al final, si yo me tatúo alguien en mi cuerpo, es porque, por supuesto, es mi familia, por eso lo tengo ahí tatuado, y lo que quería decir eso, al final, básicamente, mi forma de ser, ¿no?, como soy yo, yo soy una persona que voy a mi bola, voy a mi rollo, hago mis cosas, y nada me va a impedir ir a por mi propósito, quien se quiera unir va conmigo, quien me vaya a tratar de alejar, se va a tomar por el culo de mi vida, pero cuando alguien ha llegado a mi corazón, y de alguien tengo que estar agradecido, porque estoy donde estoy gracias a ello, esa persona no se me olvida, esa persona está conmigo, y si encima, ha pasado tanto tiempo como para que yo considere que es mi familia, siempre estaré para aquello que necesite, y es mi forma de ser, así que, bueno, simplemente comentarlo, cuando yo subí este vídeo de Marta en su momento y tal, hubo muchas críticas y mucho hate, porque ella no era vegana, y como veía las cosas, y ahí sí que la realidad es que duele, duele un poquito cuando... No, 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 a mí, por ejemplo, no me duele una crítica hacia ella, ni nada, porque es como que estás totalmente cubierto, ¿no? En plan, a mí me la suda, pero duele cuando ves a la otra persona que le pueda afectar, y ahí sí que te hace daño, ¿sabes? Y eso fue lo que me ocurrió. Yo vi que fue demasiado para ella, y que eso no lo tuve en cuenta. Fue un factor que no contemplé en mis cálculos, y, bueno, un aprendizaje más para saber más cositas de la vida y cosas que hay que mirar mucho más allá. Así que vamos a empezar la ITV del coche de Martita. Perdón por la chapa. Perdón por la chapa. Perdón por la chapa. Bueno, pues esto va a ser la merienda, pues en freno, un poquito de plátano, yogures, esto que es unos cereales de muesli de Aldi, crema de cacahuete, y el aporte de weasers de cookies. Tenemos al colegui comiendo. Te he jodido, te he jodido a la IN, ¿eh? Chusto vegano, tío, y encima jodiendome... Está aquí... ...el ratito de vídeo. Está aquí yéndose a la IN. Bueno, estamos en la hora de la cena. Al final, por la tarde me he quedado aquí editando más vídeos y todo. Así que hasta que vaya cogiendo el ritmo, me vaya poniendo bien y todo. Así que yo creo que voy a hacer un vídeo-blog de un par de días. Mañana yo creo que grabaré también. Mirad, cenita, os la enseño por aquí. Esta de aquí, que básicamente se pone con aceite de oliva, con agua, y luego se deja en la nevera. Lo he dejado hasta mediodía porque he pensado a comer esto, al final no lo he comido. Así que nada, voy a hacer como unas hamburguesitas. Lo voy a hacer aquí a la sartén o al airfryer, yo creo que lo voy a hacer al airfryer. Y luego tengo aquí una barrita de pan, hasta que me voy a hacer como un bocadillo de hamburguesas estas. Bueno, pues así ha quedado el bocadillo. Me hace gracia. Ahí tenemos la hamburguesa de Wader, tomatitos, salsa de abacuada de Wader también y espinacas. Me falta un poquito de queso vegano. Pero bueno, con esto nos hemos apañado. Mañana tengo que hacer compras sí o sí. Vale, pues os enseño rápidamente lo que he comprado. Un poquito de euro. He comprado aquí como una hamburguesa. Bueno, pues se me va a hacer una ternera, ¿no? Sí, al final me gusta probar todas las marcas veganas. Esta no la había probado. Así que la pruebo. Unas albóndias. Estas son de congelador y me gusta tenerlas por si acaso algún día me quedo sin nada. Pues tener ahí algo para tirar. Hummus. Un queso rallado. Un queso crema. Aprovecho aquí en Hipercor siempre para comprar esas cositas que en otros sitios no hay. Con unas almendras, aguacates, plátanos. Nesty y acuarios. Y ya las cositas de las niñas. Ah, y aceitunas. Y estas aceitunas son de un colega mío, la marca. Un colega, bueno, colega carnívoro del que no veo ya nunca. Pero, bueno, no deja de ser mi amigo. Así que, como estas aceitunas están buenísimas, pues las compro. Bueno, pues las hamburguesitas esas que os he enseñado antes me las he hecho. La verdad es que tienen un aspecto bastante raro. Sabe como espuma de la freidora. Es como aceite, ¿no? Pero sabe como espumoso un poco. Pero, bueno, vamos a ver qué tal está esto. Vale, esta, ¿vale? Pues si no os acordabais, esta es la burger que vamos a probar nueva de Better Balance. Los panecillos, los burgers. Echaremos un poquito de quesito. Bueno, sobre todo esto. Vamos a untar igual. Echamos un poquito de esto también. Canónicos. Y aguacate y tomate. A hacernos una buena burger. Bueno, este es el resultado de la burger. Aquí la tenemos. Buena, buena. Bueno, pues ya voy a acabar el vídeo. Nada, simplemente quería comentar lo que os había dicho antes del tema de lo de... De lo de llados. De todas esas cosillas que habéis comentado en otros vídeos. Ya voy a cerrar el tema. O sea, que seguramente me pongáis algún comentario aquí. Y tal. Pero yo ya voy a pasar el tema. Ya os voy contando y todo eso. Pero, básicamente, quiero que entendáis. Es que todas las personas de las que aprendemos, todas las formaciones de las que aprendemos, por desgracia, no son de personas veganas. Cuando tú vas a la universidad, tus profesores, la educación, el colegio, el trabajo, la empresa donde trabajas, todo. La gran mayoría de las veces no es vegano. En algunas ocasiones puede que sí, tienes esa suerte. Pero aquellas personas que vamos a liderar un movimiento. Nosotros nos cuentan que yo he sido el primer atleta fitness compitiendo en culturismo de habla hispana. Reconocido. Igual ha habido alguno, pero no de forma reconocida. Ha venido en la televisión a entrevistarme. Me he hecho conocido por esto. Soy un referente en fitness vegano. Lo quieras o no lo quieras. Lo que ya implica que no hay una persona que esté por delante de mí. Está un animal y delgado, pero de la comunidad inglesa. Entonces, tomo el trono. O sea, sé que voy a ser alguien muy importante en el veganismo. Un coach muy importante. Que tiene que ayudar a muchas más personas a cambiar y a transformar. Por lo tanto, tengo que aprender de los mejores. Y por desgracia, los mejores no son veganos. Pero es el momento en el que yo me formo con otros mentores. Cuando van a poder otras personas acudir a alguien que sea vegano. Que seré yo. ¿Entendéis? Que si me limito a exclusivamente formarme con aquellos que son veganos. No podríamos tener los conocimientos que necesitamos. O tú los libros que lees. O las cosas que te informas. O simplemente este vídeo que estás viendo a través de YouTube. ¿Es de alguien que es vegano? No. Bueno, utilizamos aquello que no es vegano porque no tenemos otras cosas del mismo nivel. Pero en el momento en que las tengamos, utilizaremos las herramientas veganas o de personas veganas. Es la idea para conseguir el cambio en el mundo. ¿Entendéis? Yo básicamente cojo el sistema de... Estoy cogiendo el sistema de Yados. Aprendiendo de él. Él me ha dado fe. O sea, yo gracias a él estoy aquí comunicando y no estoy en la empresa ahora jodido. Y quizá, pues yo qué sé, drogándome los fines de semana o follando con millones de tías. ¿Vale? Que era lo único que hacía. Había perdido el propósito. Yo seguía haciendo lo de los animales. Pero me había metido en ese bucle. Y Yados, te gusta más o menos, me dio fe. Me dio fe. Lo que pasa es que si tú eres una persona que tienes manía porque el tío ofende, porque te ha tratado de ofender, para que tengas ese hambre de querer mejorar. Pero tú te ofendes y te victimizas y odias y tal y cual. Pues es problema tuyo. Es problema tuyo. Es tu proyección. ¿Vale? Pero yo cojo lo bueno. Veo lo malo, por supuesto. Todos los sticks, todo eso. No me importa. Cojo lo bueno, lo que a mí me importa. Lo que a mí me interesa. Y yo crezco. Y me convierto en la persona que tengo que ser. Utilizo esas cosas positivas de él. ¿Entendéis? Básicamente es así. Es así. Como creo a este personaje. Así que nada más. Simplemente para que lo sepáis. Ya los juicios de valor que hagáis sobre lo que yo hago, yo invierto, lo que sea. Eso ya es, bueno, es de cada uno. ¿Vale? Al final cada uno es responsable de su dinero, de su patrimonio y de lo que hace con su vida. Simplemente pues eso. Ahí ya tenemos que ver las circunstancias que tiene cada uno, las creencias de cada uno y la vida que tiene cada uno. ¿Vale? Yo soy una persona sin miedo, que arriesgo y que voy al tope. Me da igual. No tengo miedo. La gente tiene demasiado miedo. Ese es el problema. Por eso algunos hemos experimentado tantas cosas en la vida y otros tienen tantas carencias. Y no han experimentado nada. Pero yo he experimentado y aún así he querido tomar la decisión proactiva de mejorar, de crecer y de ser una mejor versión. Porque tengo un propósito. Porque es a lo que he venido a este mundo. A lo único que he venido. Y es por los animales. Y si tú eres una persona que defiende a los animales, en vez de estar criticando y juzgando, deberías de aplaudir el trabajo de otros. O por lo menos, ponerte a hacer tu trabajo. ¿Vale? A ver si estás haciendo algo más que comentar en los vídeos. Y estás haciendo activismo. O estás empezando a crecer como persona. ¿Vale? Para quitarte de miedos. Para hablar al público. Para quitarte esas vergüenzas y esas inseguridades que tienes. Para mostrar con tu físico la fortaleza que tienes siendo vegano. Y para ser un ejemplo. Y enseñar a otras personas cómo haces las cosas. ¿Estás haciendo eso? Perfecto. ¿Llegas a más personas que yo? Dame tu opinión. Pero si no, sabes que estoy haciendo las cosas mejor que tú. Así que calla. ¿Vale? Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias. Vente positiva. Que vale por dos.